Con la moda descubrí que es arte Mi debilidad por la belleza y el espanto Todo puede ser bello, solo depende de cómo lo muestres Mi forma de vida, mi estilo de vida Soy Florence Arguello Eugenia Revolini Laburo como estilista Y estilista Y quizás en Argentina soy una de las pioneras de este trabajo Al momento de crear mi proceso creativo A ver... Puede ser un botón, una prenda, un cordón de una zapatilla Lo busco todo el tiempo en realidad Soy una persona muy observadora Desde el caos, siempre Creo que nuestro trabajo como estilista va mucho más allá de componer desde la ropa Sino en general es armonía en la imagen En general reconozco un impulso creativo, salvaje Y enfatizo sobre una cosa O es la silueta, o es la paleta, o es la actitud, o es el mood Y es necesario que la formación cultural sea rica Porque ahí están... ahí se nutre el imaginario Mi gran quiebre fue... En el 2001 Que me sumé a un proyecto El Buenos Aires Fashion Week Creo que ahí me di cuenta de... Bueno... De todo lo que se estaba gestando Que era la categoría de diseño de autor en Argentina Mi gran quiebre tuvo que ver con mi proceso de sanación El año pasado enfermé de cáncer Y ese quiebre hoy me hace tener una conciencia mucho más amplia De lo que quiero para mí, para el mundo Quiero contagiar a un montón de personas No solo mujeres, sino hombres A que se vinculen desde el lado creativo Que es... es poderoso No todos los trabajos son iguales El trabajo editorial es un trabajo netamente creativo Y el trabajo de campaña Es un trabajo que está supeditado a la identidad de una marca Sin dudas una editorial perdura años Puede perdurar toda la vida Y una campaña es un momento De hecho es menos que una temporada La campaña para mí sería como el punto de partida Como sería la tapa del disco Y las... y... y... Y las editoriales, las canciones Mi estilo simple pero recargado Austero pero con carácter ecléctico Soy maximalista Llevo como la idea o el... O el recurso al máximo De su potencial Mi relación con Buenos Aires me encanta Me encanta, me gusta jugar de local Me parece que es una ciudad llena de propuestas Buenos Aires tiene todo Para hacer de todo Y lo podemos hacer Buenos Aires me encanta Y lo que más me gusta de trabajar acá Es los equipos de trabajo que genero Y que siempre aunque trabajes con gente nueva Vayas conociendo nuevos compañeros Siempre es enriquecedor Si no trabajara en moda Haría joyas De té, como mi papá Haría algo que tenga adrenalina Y sentir esa pasión, esa adrenalina, miedo, terror Y que la moda también lo tiene La moda en Argentina Maravillosa Llena de diseñadores talentosos Apasionados Y con mucha garra Desde la falta de recursos Sale unos diseñadores de nicho Muy interesantes Y hace que exista la moda acá Que tendemos a uniformarnos Y el uniformarnos no nos hace únicos Y creo que nos tendremos que animar un toque más